llegamos a finales de una temporada en la que ha nevado pocos días pero cuando lo ha hecho ha sido con intensidad pero no estamos aquí para hablar de meteorología sino de las diversas caídas que hemos ido recogiendo a lo largo de estos meses porque está claro que si la nieve es virgen y esquías fuera de pistas pueden pasar cosas como en el fútbol tenemos repetición desde otro ángulo pero no pienses que yendo por pistas está todo solucionado en este caso incluso cae el monitor pero hay algunos que apuntan a delanteros de área de tanto teatro por mucho que esperes que sea este el que se caiga es el de detrás pero si algo tiene esquiar sobre nieve recién caída es que el batacazo es más blando e incluso también apetece revolcarse bien quizás la idea es que no ocurra tan a menudo y como ha estado tanto tiempo sin nevar hemos hecho otras actividades como caminar por la montaña que también tiene sus riesgos no os penséis este recorrido con raquetas no puede decirse que fuera de nivel alto escoger el patinaje sobre hielo puede ser duro las primeras veces no sufráis que al final se pondrá de pie aquí tenemos a nuestro superhombre carlos vico a punto de ir de bruces y aquí lo tenemos intentando cortar una ramita empiezan a fallar en las fuerzas en el esquí nórdico no encontramos grandes caídas pero alguna cosita hay y también muchos uyuyuis pero es que a veces hace falta poco para ir al suelo si habéis quedado bien retratados los espacios infantiles son lugares de padres motivados con ganas de ver a los niños por el suelo por debajo de las piernas y de morros está claro que sí la reflexión sería no dejéis que os estiren nunca el trineo en este caso en la motivación del padre es para intentar detener el trineo por dios esta entrada es de roja directa pero por batacazos espectaculares los que ha sufrido aymar navarro este año en el circuito del free ride world tour la primera en vaqueira beret y la segunda en ver bien que le costó una fractura de hombro cabe decir que el descenso de ver bien es de los más complicados del planeta y que otros muchos deportistas lo han sufrido con estas y otras caídas ponemos punto y final a la temporada de nieve la primera en vaqueira